Hace unas semanas hablábamos de los robots, pero en el campo médico, concretamente en la cirugía, porque ya estamos hablando de cosas muy pequeñas, lo que se llama la nanocirugía, y se emplean unos robots chiquitititos. Hay afecciones como el caso de los tumores en la vejiga, y esto parece un auxilio muy importante del cual Winland Noticias nos ha preparado un informe. Una buena noticia para los pacientes que sufren cáncer de vejiga. Ahora, los tumores se podrán reducir en un 90% con el uso de nanorobots, según un estudio de la revista Nature. Pero, ¿qué es esto? Son unas diminutas nanomáquinas que son propulsadas por la urea presente en la orina. Se dirigen con precisión al tumor y lo atacan con un radiosótopo que llevan en su superficie. Estas consisten en una esfera porosa de sílice. Su superficie contiene diversos componentes, entre ellos una proteína que permite a la nanopartícula propulsarse, y la otra es el yodo radioactivo, utilizado para el tratamiento localizado de tumores. Estos avances permitirían reducir la duración de la hospitalización, que implica menores costes y mayor comodidad para los pacientes. De esta manera, esta empresa actúa como puente entre la investigación y la aplicación clínica, donde la primera ronda de financiación ya se cerró, y solo se espera que tenga éxito en el futuro. Tenemos cambios en la programación de Willax Televisión, se vienen cosas nuevas, sorpresas, no queremos espoilear, develar alguna de ellas, pero en un informe le vamos a contar qué vamos a tener en este año 2024. Romance, suspenso, películas que lo engancharán de inicio a fin, y una nueva novela que confirmará el liderazgo de Willax Televisión. Nos renovamos, esta vez con más sorpresas y mejores horarios para el deleite de toda la familia. Prepárese para una gran historia de amor. Una joven de campo, luchadora y un joven adinerado con la vida resuelta, desafían al destino. Yo me llamo Teresa Suárez, pero todo el mundo me dice gaviota. Un placer, gaviota. Usted nunca se debe haber fijado en una mujer como yo. Llega al Perú por primera vez y en señal abierta, café con aroma de mujer, de lunes a viernes a las 5 y 55 de la tarde. Para los incondicionales de la abogada más famosa de la televisión, no se pierda Caso Cerrado, que desde este martes pasará a emitirse a las 11 y 3 de la mañana. ¡He dicho! Ah, prepare canchita y junte a la familia, porque este domingo regresa a sus pantallas Cine Wheelax a las 5 de la tarde. Así también, el análisis político y más riguroso de la televisión se renueva con la conducción de Augusto Zondike. El dominical de Wheelax Contracorriente llegará todos los domingos a las 6 y 55 de la tarde. Y por supuesto, el más amplio debate deportivo de la mano de Eddie Fleishman lo tendrá con Wheelax Deportes todos los domingos a las 9 de la noche. Ya lo sabe, la diversión y entretenimiento están asegurados. El sueño de Emma Vilches, reportera de Beto Saber, era ser integrante de Almabella, cumbiambera. Y lo logró, se puso los zapatotes enormes de Almabella y aquí la tenemos. ¡Chicas, por favor, al escenario! 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 ¿Cuánto podría costar dejar de ser una periodista a punto honorosa y convertirme en un coqueto bombón asesino? Al comienzo, la idea sonaba divertida, pero jamás hubiese imaginado todo lo que estaba por vivir. Después de tanto llamar, insistir, robarle a Lilber que me deje ser un Almabella, me ha dado tan solo una oportunidad. Y estamos yendo a ensayar con las chicas de Almabella para ver si puedo ser una de ellas. A pesar de que creía tener mis dotes de buena bailarina, tuve que aprender sobre el dominio escénico, una minuciosa coordinación y lo más difícil, recordar todos los pasos de una coreografía completa. Tenía que prepararme en tiempo récord para mi gran prueba de fuego, ser parte de Almabella. ¡Vuelta! Un Almabella no es Almabella, sino Brilla. Y con ustedes nuestra nueva integrante, Emma Ville. ¡Eso, Karen! Me dicen bombón asesino, me dicen bombón bien latino, me dicen bombón suculento, que con mi bombón casamiento, me dicen bombón. Quien cree que ser un Almabella es solo verse bonita, saber bailar y cantar, se equivoca. Esta profesión requiere de dura disciplina, mantener una dieta saludable y una rutina de ejercicios estricta. Me imagino que están cuando es natural, ¿no? O sea, la hamburguesa, la hamburguesa ya fue, ¿no? Va a salir esta. Bueno, tiene lechuga, mira, tiene tomate. Tiene tocino y hamburguesa, y todavía acá tiene papas todavía, papas fritas. Ya estamos viendo que están memorizando más las coreografías, incluso nos corrigió, miren, nos corrigió. ¡Un aplauso para Reino Ville! ¿Ustedes creen que yo estaría lista para irme a un escenario con ustedes? Claro, porque Almabella se caracteriza por ser completa no solo baile, sino también canto. A ver, uno, dos, tres. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Una vez más, una vez más. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Y si todo es cuestión de práctica. Bueno, yo creo que nos quedamos solamente en el baile por aquí, ¿no? Sí. Ahora nos vamos a poner en este traje, no entiendo cómo voy a entrar por acá. Me cabezo así, pero este traje es el baile, así que ya, pronto estamos listos. Aquí las chicas de Almabella y yo ya estamos listas para la prueba de sonido muy pronto a empezar el concierto. Aquí las chicas de Almabella y yo ya están listas para la prueba de sonido muy pronto a empezar a ver. Un traje de ella, ¿no? Es el mío. Sí, sí, ya. Este va a ser el outfit hoy y unas botas perdidas. Ay, mi tallarín, así que por fin encontramos mi otra torre gemela. Hasta más alta, creo. Ahí vamos. Hasta más alta. Uy, ¿tú qué estás con zapatillas? Aquí, Nathina, Nathina. ¿Cómo la ven a las más integrantes? Con los labios roquísimos, hermosos. Me encanta. Como tiene que ser con el vestuario. Una maña por la noche, una maña por la mañana. Una maña por la noche, una maña por la mañana. Un poquito de clube. Voy a presentar a Emma. Venga, un aplauso para Emma. Mira qué guapa que está Emma. Qué linda que está Emma. Mario Junior. Con un chiquitito de Víctor. A ver, bailando, bailando, bailando. ¡Venga, chicas! Emma, la hemos invitado hoy día para que debute. Para que se ponga esa historia de Alma Bella, le pregunto. ¿Te encanta la idea? Me encanta la idea. Estoy cumpliendo mis sueños en este momento. ¿Hace cuánto tiempo quería ser Alma Bella? Voy a ser de chiquitita, un 20 años atrás ya. El momento de la verdad, ¿eh? A ver, es el momento de la verdad, ¿eh? A ver, es el momento de la verdad, ¿eh? A ver, es el momento de la verdad, ¿eh? Es el momento de la verdad, ¿eh? Y me hacía el momento de la verdad. ¡Vamos, Eva! Es tu momento. Una chica de 16 años que había sido Alma Bella. ¡Alfa! ¡Ya! ¡Dime! ¡Vamos, ya! Mueves así tú. Yo tengo ojos clínicos, yo creo que tiene que haber ojos clínicos, ¿ah? Tiene tamaño, tiene belleza, tiene talento, talento. A ver, Míber, ¿sabes qué le falta platicar con nosotras? Porque nosotras somos las chicas de... ¡Ay, mamá, bella! ¡Míber, hermana! La verdad que hemos terminado cansadísimas el primer show. Yo desde que veía chiquitas en la televisión, las veía bailar a las chicas alma bella. Yo decía algún día voy a estar con ellas, algún día voy a estar con ellas. Y dicho y hecho se me cumplió el sueño. Para ser la primera vez que hemos bailado con tan poco ensayo, yo creo que sí se logró, ¿no? Yo creo que sí. Así que, Beto, ya tenemos que quitarles una integrante más de Beto a Saber. Yo ya me quedo aquí, vámonos, niños. ¡Chao, Beto! Quien cree que ser una alma bella es solo verse bonita, saber bailar y cantar, se equivoca. Esta profesión requiere de dura disciplina, mantener una dieta saludable y una rutina de ejercicios estricta. Pude conocer de cerca a estas talentosas mujeres que me enseñaron cómo enfrentar al público y brindarles un verdadero show. Superé la vergüenza inicial de un pequeño traje que dejaba al descubierto, en comparación a mis compañeras de agrupación, una carencia de busto y escasez de caderas. Pero termino esta nota convencida que lo mío es el periodismo, donde a diferencia de Alma Bella, no se gana, pero también se goza. Hemos avanzado mucho como sociedad cuidando a las mascotas, que son seres humanos que merecen respeto. Y hay personas que han ido presas por el maltrato a perritos y a gatitos. Pero hay un tráfico de mascotas. Nunca compre un animalito en la calle. A veces hasta le pintan el paladar de negro, los hacen sufrir. Y si uno sigue comprando, está estimulando este negocio que es ilícito. Beto Saber descubrió cuál es la mata de este negocio en el centro de Lima. Este está 350. Pero si hay un registro, ¿no? No, no. Está siendo mercóndero. ¿Un mercado negro? Está siendo mercóndero. Señora, señora, venga por acá, por favor. Tenga la señora. Chápala, chápala. ¿Dónde están los perros? ¿Dónde están los perros? ¿Dónde están los perros? ¿Dónde están los perros, señora? Asoleándose, deshidratados, agonizando. Así, fueron rescatados más de 50 perros víctimas del mercado negro y la crueldad de falsos albergues el viernes pasado en un operativo en Los Girones, Santa Rosa y Ayacucho, en el centro de Lima. Fui al centro de Lima a hacer unas compras y me encontré con una imagen bien fuerte de unos albergues que estaban dando en adopción a muchos cachorros. Estaban en un estado bien crítico, parecía que se estaban muriendo. Nos llevamos con mi amiga tres cachorritos y llegaron a la casa mi familiar, pasaron unas, que serán unas cuatro o cinco horas y los tenemos llevando de emergencia a una clínica veterinaria 24 horas para que los atiendan porque vómitos, diarrea, entre otras cosas. Entre 200 y 600 soles la venta de perros en el mercado negro, mientras que 30 soles era el costo de la supuesta y obligatoria donación que Dayana Nicole Rodríguez Condori, esta pseudo animalista, pedía por adoptar a un perro en el falso albergue Adopta Patitas. Lo que no decía esta presunta traficante canina era que todos los perros tenían anemia, parovirus y hasta obstrucción intestinal. Fue a tomarnos unas fotos de la entrega en el auto. Me dijo no te vayas, quiero tomar una foto con los cachorros. Le hice el yape, le tomo foto al yape también y nada más. De hecho, la única consulta que me hizo fue si tenía casa propia y la segunda consulta fue si tenía más perros. Me pidieron 30 soles por cachorro. De los tres, uno puntualmente estaba muy mal, no podía ni pararse, ni sostener su cabeza, estaba en un estado completamente de negligencia. En general los tres los llevamos a afinar a la veterinaria porque presentaron vómitos, diarrea, misma debilidad. Uno no defecaba de todo el día y eso es un signo de alarma. Tenían parovirus, tenían la hemoglobina muy baja, casi transparente la sangre, babesia que es una enfermedad por garrapatas y un montón de cosas más. Sin embargo, Adopta Patitas no era la única y falsa ONG que operaba inescrupulosamente en el centro de Lima. Patitas abandonadas, una mafia disfrazada de temporal, cobraba entre 800 a 1500 soles diarios por lucrar con perros al borde de la muerte. Y como si fuesen las más ranqueadas cobradoras de cupos, ahuyentaban con violencia a quien osara ocupar una plaza de su territorio. Con lo que no contaban estos falsos animalistas es que una denuncia en contra de este crimen organizado iniciaría una campaña de rescate que empezaría con un feroz operativo en el centro de Lima y terminaría en el albergue Camino de Surco, Voces por el Clima. Ayacucho y Santa Rosa, estos son los jirones donde se comercializan estos animalitos. Fue así como bajo el sol, sedientos, enfermos y muertos de hambre, más de 50 perros les fueron arrebatados a estas escalofriantes fábricas de cachorros que los vendían al peso cual papas y camotes de la parada, estafadores que a cambio de 30 soles en efectivo o yape se deshacían de ellos para dejarlos indefensos a su suerte. Hay una mafia que viene de varios años, ¿no? Hay dos tipos de mafia. Uno, el que te vende madera informal, ¿no? Azolapada, con mochilas. Y la otra es supuestas ONGs, asociaciones, ¿no? De ayuda, pero que finalmente te piden yape, te piden plata, ¿no? Antes, durante y después, digamos, el traspaso de la víctima, que es una mascota realmente que no se sabe qué procedencia tiene, ¿no? Y que lamentablemente fallece. Bueno, lamentablemente teníamos uno en la unidad de cuidados intensivos de una clínica privada, veterinaria, lamentablemente ella falleció. Ha muerto uno en animal de los que han traído. Un perrito ha fallecido. Este de aquí es el cachorro número tres de la lista. Como pueden ver, este es un pronóstico crítico. Y en las condiciones en las que está, lo pequeño que es, el peso que tiene, es un estado crítico a malo. Nosotros sabemos, pues, como médicos, la mascota puede fallecer. Obviamente estamos haciendo todo lo posible, ¿no? Por tratar de recuperarla. El tema de estos operativos de tráfico de mascotas lo vamos a parar en seco, ya sea interviniendo estas ONGs, supuestas ONGs, que trafican, ¿no?, con dinero, pidiendo, pues, este, dar albergue. Yo recomiendo a las personas que quieran tener mascotas que vayan a una institución legal, ¿no?, que no sometan a las mascotas a sufrir, pues, al sol y, digamos, todas desnutridas, llenas de parastos. Eso no es justo, ¿no? Sin embargo, no todos los albergues pertenecen a grupos delictivos. Voz Animal Perú, Jazmín al rescate, Hogar de Tiwi, Milagros Perrunos y Mascotas al rescate son solo algunas de las buenas asociaciones que, con el paso del tiempo, vienen haciendo una labor admirable. Lamentablemente, estos casos de gente que lucra vendiendo estos animales en unas situaciones que ni siquiera a un animal se merece, realmente refleja lo peor del ser humano. A estas personas decirle, no compre, es el acto de crueldad más grande que puede haber sobre esta tierra. Tres años de cárcel para quienes incurran en el delito de maltrato animal, si la consecuencia es la muerte, la pena puede llegar a cinco años, una condena para nada justa, en contra de aquellos salvajes que buscaron convertir la crueldad animal en su propio y maldito negocio redondo. Martín Vizcarra, el expresidente de Perú, se ha revelado como una persona que no tenía lealtades, que le falló, tradicionó a muchos de ellos y ahora están hablando, están dando pruebas. Karen Roca, que fue su secretaria y una fiel secretaria, lo defendía así a capa y espada, fue una de las primeras que comenzó a decepcionarse de lagarto, como dice Vizcarra, y comenzó a contar unas ciertas cosas, pero nos contó mucho más en el programa Contracorriente. Trabajar como un presidente de la república es broma. Trabajar como un presidente de la república es tener miedo. A él no le importó mis hijos, no le importó mi familia. Cuenta su verdad. Karen Roca relató todo lo que sucedió en Palacio de Gobierno cuando era la consentida de lagarto Martín Vizcarra. Un día recibo la llamada al señor Revilla, donde me indica que estaba esperando su resolución para ser jefe de Provías Descentralizado. Pasaron días, tuvo su resolución y desde ahí a la fecha empezó a trabajar en el gobierno. Manifestó que vio a Carlos Revilla, hoy acusado de conformar los intocables de la corrupción, entrar a Palacio de Gobierno. Él debe estar entre la espada y la pared. Al señor Revilla lo he visto todavía con el mismo tema de muchas personas que han sido investigadas, donde creen que el señor Vizcarra va a ser presidente de la república. Esto no es todo. Cada vez que entraban maletines de dinero a Palacio de Gobierno, las cámaras de seguridad se apagaban. La única persona que da órdenes para poder apagar una cámara, para poder hacer muchas cosas que están fuera del alcance es el SPR. Sí ingresaba a Revilla, Palacio. Mientras yo he estado trabajando en Palacio de Gobierno, ha ingresado. Develó además un secreto a voces. Muchos canales de televisión protegen al expresidente vacunado a escondidas hasta el día de hoy. Así como que otros personajes ingresaron a Palacio de Gobierno sin registro. ¿Pero tú hacías que pasen sin registro? Por indicación del señor. Ya. ¿Y Hayimi también? Por indicaciones del señor. Y Mavi La Huertas también. ¿Ya lo has dicho? Hay muchas personas que han pasado sin registro y con cámaras apagadas. Karen Roca advierte a Martín Vizcarra, a quien consideró como un segundo padre, que no se callará nada. Ya que estamos hablando de contracorriente en nuestro programa dominical, volvemos a hablar del calor también, porque las temperaturas están fatales y la sensación térmica es más aún. O sea, los termómetros pueden marcar, por ejemplo, 29 grados Celsius. Ojo que se dice Celsius, no centígrados. Después les explico por qué. Pero la sensación va mucho más allá. 30, 34, el cielo es libre, se ha encapotado, se concentra el calor. Entonces, contracorriente nos habla del tema. Ah, ¿por qué Celsius? La escala centígrados quiere decir 100 grados nada más. Y eso es del pasado, porque antes se pensaba que después de 100 grados no había más y el agua se congelaba en 0 grados. Pero hay temperaturas de 200, 1000 grados. Entonces, las escalas de temperatura llevan los nombres de los físicos, ¿no? De Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Hemos llegado a una temperatura de 32.2 en lo que es Puente Piedra. Y en general estamos teniendo temperaturas en 31, 30 grados en lo que es Lima Sur, Lima Este. La radiación actualmente se considera como extremadamente alta. Lima está que arde. Los sufridos días y noches de verano, bajo un implacable enemigo que cae para todos, el sol. Con graves consecuencias, si no se tienden los cuidados respectivos. Hay efectos perjudiciales tanto a corto plazo, en mediano plazo y a largo plazo. Los limeños ya no soportan más este verano extremo. Picos de temperatura que van a más de 30 grados. Hoy en Contracorriente, conozca cómo se vive la infernal ola de calor en Lima. Nueve de la mañana en Lima. Un día más de este verano incandescente, que parece no tener compasión. En las calles, en los paraderos, en el transporte público, nadie se salva de este sofocante clima. ¿Cuánto de mercadería estás cargando bajo este sol? Por lo menos 300 kilos, 400 kilos. De ida y de vuelta. ¿Y más o menos cuántas horas al día trabajas? Ocho, nueve horas. ¿Cómo haces para cuidarte? Porque ya te veo que estás bronceado. Así nomás, no me bronceo. A lo natural nomás, me quemo, me quemo. Da ganas de andar cada lato en la calle. Mientras tanto, las playas de la capital están repletas. Los veraneantes pasan largas horas refrescándose en el mar en un intento por mitigar la insoportable sensación de bochorno. ¿Qué tal? Tomando un poco de sol ante esta ola de calor en Lima. Sí, es insoportable arriba, así que nos toca bajar un ratito. ¿Todos los días vienes a la playa? Cuando se puede, siempre que se puede, sí. ¿Te proteges ante este sol? La verdad, no. ¿Te gusta broncearte? Eso sí. ¿Cómo definirías este verano? No, el peor, el más caluroso de todos. Eso es lo que nos espera en febrero y en marzo, ya me imagino. No solo basta con disfrutar de la playa, también es importante cuidarse de la radiación solar. Hay mucha tendencia en periodos de las personas a broncearse, ¿no? Como si fuera un hábito tal vez saludable, pero no lo es. El bronceado es más bien un mecanismo de defensa de la piel en su intento de protegerse del daño solar. Es muy recomendable que más bien evitemos la radiación, usemos fotoprotección, tanto el uso de bloqueadores como el uso de otros medios físicos como sombrero, gorra y vestimenta adecuada. Estamos llegando casi a 30 grados. Sí, eso dice que es así, o sea, 30, pero se suman dos grados más, algo así, ¿no? Por el ambiente. ¿Una sensación térmica de 31 o 32? Así es. Hoy demasiado calor, claro. Por eso uno tiene que salir, si quiere refrescarse en la playa, disfrutar el verano con la familia. Ahora, ¿usted se protege? Veo que usted se protege el rostro, el cuerpo, ¿verdad? El sol con bloqueador. Claro, con bloqueador para no quemarse, ¿no? Porque de verdad a veces nos gusta el sol, pero ¿qué pasa? También a veces tenemos nuestra piel sensible. Por eso tenemos que cubrirnos. Insoportable, ya no quiero estar en mi casa, es demasiado calor. Y la verdad es que ya nadie quiere estar encerrado en casa, solamente quiero estar en la playa porque hace un calor horrible. ¿No todos los días? ¿Cuánto tiempo vienen a la playa? Todas las semanas venimos. Sí, hemos estado en el sur, pero ya queremos estar acá por la costa verde. Creo que también se protege del sol, ¿verdad? Con el bloqueador. Sí, obvio, sí, obvio. ¿Cómo definirían este verano? Insoportable. Insoportable, de verdad. Si creía que ya no podrá soportar más este clima, especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, advierten cómo estarán las temperaturas en lo que queda de este verano, el más caluroso de los últimos tiempos. El verano ya predispone a que se den temperaturas altas, como cada año. Luego, el segundo factor que tenemos es el niño costero y las temperaturas superficiales del mar. El niño costero todavía está activo en este mes y las temperaturas superficiales del mar todavía están altas, están por encima de lo normal, sobre todo frente a Lima también, están por encima de lo normal. Esos dos factores ayudan a que haya este más alto. Y en general estamos teniendo temperaturas en 31, 30 grados en lo que es Lima Sur, Lima Este y temperaturas entre 29 y 30 grados en lo que es Lima Centro, Lima Oeste en general. El pronóstico para los próximos días es que hemos emitido una nota ya el 29 de enero que perfila para toda la primera quincena de febrero temperaturas entre 29 y 32 grados en general para lo que es Lima Metropolitana como máxima, las temperaturas durante el día. Usar el transporte público en estos días de verano es casi una misión complicada. Hoy vamos a ser testigos de cómo es movilizarse en Lima en pleno verano. Estamos casi a 28 grados. Acompáñenos. Wow, sinceramente, qué complicado. Llevamos ya cerca de unos 20 minutos dentro del autobús. Es demasiado bochorno. Sinceramente no se puede respirar. Es más, incomoda bastante que el hecho que las ventanas se encuentran justo en la parte superior del autobús y eso impide que pueda correr un poco el viento. ¿Qué es lo que más incomoda? El bochorno de estar alrededor de las personas, incluso hay personas que no tienen el higiene y estar soportando esos olores incomoda bastante. Usted está todo el día directo hacia el sol. Imagina, sí. Tanto calor, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo termina usted los brazos, la piel? Mira, yo trabajo cinco días y los cinco días termino muerto prácticamente, ¿no? Pero ya no se aguante, pero ¿qué se puede hacer? No hay otra manera. El sudor, el cuerpo, ¿no? Uno tarda, imagina, como no se bañara un mes todos los días. ¡Hielo un sol, hielo un sol! Bueno, ahora el doctor Orión va a analizar mi piel, ¿no? Cómo se encuentra luego de haber estado expuesta todo el día bajo el sol junto a mi camarógrafo, ¿no? Grabando esta nota. Así es, y en este caso vamos a usar un método de apoyo que es el dermatoscopio. Es un instrumento que usamos bastante los dermatólogos para revisar el estado de piel y encontrar algún tipo de lesión elemental, primaria o secundaria incluso. Bueno, el trabajo de los reporteros, los camarógrafos en estos días de verano, bastante complicado, ¿no? Bueno, igual siempre intentamos protegernos, ¿no? Usando bloqueador, pero las largas horas expuestos bajo este sol es un poco difícil, ¿no? Así que vamos a ver en qué estado se encuentra nuestra piel. Por ejemplo, noto que en tu caso, que haces uso de métodos de fotoprotectores solares, tienes una buena uniformidad y tono de tu piel. Bueno, doctor, y ahora va a revisar mi brazo, ¿no? Así es, sí, lo hemos revisado y veo que efectivamente se hace experimentar una quemadura de primer grado, porque es una inflamación incluso, ¿no? En tanto en el brazo, antebrazo y en la zona de cuello y escote incluso, ¿no? Así que la recomendación sería que también apliquemos protector solar en las zonas expuestas al sol, además de al rostro. La ola de calor en Lima está apenas iniciando. Los limeños ya no saben qué hacer para escapar del insoportable clima. Parece ser que la única solución es no descuidarse, protegerse con responsabilidad. De lo contrario, su piel terminará por sufrir irremediables daños. Nuestro programa posible, que se dirige a los emprendedores con buenas ideas, tiene una secuencia dentro de agricultores. La ruta de la leche, la industria láctea en el Perú. Duile Balebona nos llevó por el Valle de Lurín para ver cómo se está trabajando con la leche en estos valles de Lima. ¿Qué fue, primo? Soy Duile Balebona y esto es Agricultores. Y hoy haremos la ruta de la leche. ¿Me ayudan, chicas? Leche, queso, yogur, cuajada, mantequilla, majar blanco, helado, son algunas de las delicias que nos brindan las vacas lecheras. Esta vez, Duile se fue hasta Lurín e Ica para conocer más sobre el proceso para la producción de la leche, alimentos básicos y ricos nutrientes. Las vacas se me alejan y aparecen mi ex. ¡Vamos, Duile, ya le encontré el ritmo! ¡Vamos, Duile, más rápido, Duile! ¡Vamos! ¡Ah, mira! Ya voy sacando. Me falta como una hora nomás. 120 kilos de Lima. Por favor, Duile! no bailes nos vamos a los comerciales y regresamos con Rosana Fernández Maldonado y tu mejor compra